Muere Eduard Punset, el exministro y divulgador científico... ...ha fallecido en Barcelona a los 82 años... ...tras una larga enfermedad, según ha informado su familia. Nacido en Barcelona en 1936, Punset estudió Derecho en Madrid... ...y Ciencias Económicas en Londres y París. Ejerció el periodismo y con la democracia entró en política. Fue conseller de Finanzas en la Generalitat... ...y diputado en el Parlamento por Centristes de Cataluña, UCD. Adolfo Suárez le eligió como ministro de Relaciones... ...con las comunidades europeas en 1980 y 81. ¿Qué está ocurriendo con la organización del trabajo? Un trabajo que está peor repartido en España que la riqueza. Entre 1987 y 1994 fue eurodiputado por el CDS. Después de la política, la fama le llegó a Eduard Punset... ...como divulgador científico, en televisión y a través de numerosos libros. Escribió sobre política y sobre ciencia. Y la cronológica la que uno tiene simplemente por lo que dice este papel... ...que a veces, como es mi caso, se equivoca. Pero bueno...